...talentoso, con una utilización del color, con todo. Se ve una barbaridad. Y aparte, muy de esta época, vamos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Unimos a todos! Me quiero morir, esto es presencial. Esto es con un público, con desfile, es mi primer desfile presencial. Primera fila de lujo tenés también. Bueno, vamos a ver una colección, vamos a compartir una colección que es buenísima y que aparte ya está en el mundo también con toda una cantidad de cosas que inventaste. ¿La vamos viendo y me vas contando? Dale, esta colección se llama Can Barache y es la colección que voy a presentar ahora el miércoles que viene a las 6 de la tarde en el Fashion Week de New York. Decirlo despacio, en el Fashion Week de New York, la más bonita de estar. Hay que subir a las 6 de la tarde el miércoles que viene en la Federación Latinoamericana de Diseñadores de Latinoamérica que es gratuito y se ve a las 6 de la tarde el miércoles, hora argentina, hora New York, 5 de la tarde. ¿Presentás una colección virtual? Es una colección, es la primera vez que el Fashion Week de New York se hace virtual. Y bueno, es una nueva modalidad para empezar a que esta industria... Antes que New York la tenemos en mujeres. Vamos chicas, comienza el desfile, vamos, ahí está. A ver. Muy bien. Ay, me siento Roberto. Ay, sí, dale. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bueno, eso es lo que hablaban con Flor y Peté del pijama, es la nueva modalidad de la ropa, la ropa ancha, cómoda, el algodón, la camisa con el mismo estampado que el pantalón. Las rayas así no te hacen, no te engordan. Te hacen más alto. No, las rayas así, no hay que tener prejuicio con las rayas. Te hacen la quinta. Hay que probar, el espejo devuelve. Muy bien. Bueno, estos son vestidos así como más sueltos. La ropa, hoy lo que tiene que ver va a tener que ver que el algodón va a cobrar mucho protagonismo, la ropa más suelta, más cómoda. La realidad es que esta pandemia de estar tantos encerrados nos va a costar ajustarnos y apretarnos. Es que están los bolsos, Benito, los bolsos son los rancheros. Bueno, los accesorios también, los accesorios van a servir para cambiar el look con esto de que no te podés probar. Los accesorios van a... Parece cara de Levine esta noche. Estos son los jeans míos, yo tengo, bueno, ya sentado bastante el jean. Qué bueno eso, que claro, no podés probarte ahora con la pandemia. No se puede probar, entonces el accesorio te va a poder lukear rápidamente como el poncho. Benito, tenés que ser grande. Sí, se fue rápido, se me van rápido. Hay este que como. Acá no se te reconoce. Bueno, las túnicas, la túnica es como la vedette de la temporada, va a ser como el hit en distintas versiones, abiertas, cerradas. Se pueden usar con taco alto, con zapatillas, con chatitas. Con zapatillas, con hojotas, con el traje de baño abajo, con unos aros ir a la noche salir. Esa nueva comodidad, ¿no? Benito, es lo que uno usa en la casa. Exactamente. Bueno, el pantalón que se acorta un poco, ese es un pantalón en viscosa, estampado. Eso te hace más petizá, más bajita te hace... No, 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 depende del largo. A ella no, no, a ella es una bomba, imagínate que todo le va a quedar bien. Hay que echarle la culpa a la red. Qué rápido que pasa. Sí, que se pasan rapidísimo. Pero van a volver, van a volver. Necesito media hora más de programa, no te acerques, no te acerques. Ché, qué zapato, escuchá, lo que es esta falda, amo esta falda. Yo escucho los zapatos. Los zapatos son míos, sí. Yo me enamoré. Los uso los sábados, nada más. Benito, ¿y me contás de la falda plisado Soleil? Es una falda plisada, plateado y negro, como un satén. La remera hoy, la realidad que la noche... No, hoy lo que tiene que... A ver, ya no hay más estereotipos de noche o día, ni invierno o verano. Esto es verano, invierno, el yal, que es lana. La remera es día y noche, la pollera es día y noche. Todo es todo. Todo es todo, todo se combina con todo. Se puse en esa estufa en tu casa, ya condicionada. Mezclamos todo con todo. Todo con todo, digamos. Esa misma pollera la ponés con una remera blanca y ojetitas y podés ir de tarde. La ponés con algo... Hoy la realidad es que la ropa es cara, entonces hay que combinarla para qué. Mucho. Para usarla más. Otra pregunta, la plisada. No es como para chicas más flaquitas. No, basta de prejuicios. Bueno, yo pregunto lo que pregunto. No te hace más grande. No, no, no. Es para todas. Es para todas. Si está bien hecho el plisado, nunca te puede engordar. ¿Cómo se guarda? ¿Y cómo están hechos mis plisados? Fabulosamente bien. ¡Vamos, Tete! ¡Vamos, Tete! El plisado. Hay que sacar sus zapatos. Me encanta. Miren, miren el bolso todo. ¡Ay, Benny! El bolso de Benito, los zapatos de Benito. Este me encanta. A mí el primero... Vuelvan, vuelvan. Miren, este modelo es impresionante. Otra vuelta, otra vuelta. Benny, ¿cómo se guarda una falda plisado Soleil? No, normalmente la realidad es que hay que guardarla colgada porque uno cuando la quiebre, sí, cuando la quiebra y la dobla, a veces el pisado Soleil se... Pero si no, al agua y reestructurarla. Venía acá, Benito. Así las chicas van adelante. Benito, mucha tacha, bien, ¿no? Chicas hagan acá una puesta final toda. Muchas tachas, Benito. Muchas tachas. Benito, vamos a dejarlas acá. ¿Querés que te hagan la rima con tachas? Mucha cosa. Nos vamos presos. Vamos presos. ¿Qué es lo que pasa, Benito? Venía acá, Benito. Esperá, que soy de Jordano. Venía acá. Lo están enloqueciendo. Jordano siempre era... Jordano era como de costado. O ese era de la Rúa el que se iba de costado. Nadie me la bolita. No me acuerdo. ¿De la Rúa? ¿De la Rúa? ¿De la Rúa? ¿De la Rúa? Acá. Benito, te está preguntando María Julia de los talles. Los talles. Sí. ¿Qué onda? Haces talles grandes. Sí, obvio. Es más, esta camisa en el Fashion Week la presento con un hombre. La camisa está rayada. Empecé a incorporar el fin género. Tratar de hacer talles más universales dentro de lo que uno puede hacer producciones tan chicas. Es más difícil ampliar mucho los talles para arriba y para abajo. Uno siempre habla para arriba, pero también a veces hay gente que es muy chiquitita y le cuesta encontrar. Pero la idea es que ahora... O sea, esto, por ejemplo, que tengo puesto yo. ¿Puedo desfilar, Che? Sí, obvio. Pero me van a agarpar poco como los modelos me van a agarpar. Este, por ejemplo, es un suéter. Coco Fernández lo tiene este. El león tiene Coco. Coco Fernández. Pero esto es de mujer y hombre. Este está. El talle 1 es como para las modelos y el talle 3 es como para mí, que soy grande. Estamos en el talle 3. Tenemos talle 3. ¿Y se prende la gente con esto de sin género? ¿Cómo es el consumidor? Horacio Cabas ya lo estrenó. Coco Fernández lo estrenó. ¡Qué bueno! Y en realidad es una prenda que es para mujeres y hombres. Voy a empezar con mi marca a hacer cosas, a visibilizar cosas que tienen que ver con un montón. El sin género, los talles, la inclusión, la solidaridad. Tener que tener la perspectiva de género. La cabeza de todo. No solo en el diseño, sino en el concepto de lo que vos querés transmitir con tu marca. Y de lo que es la belleza. Y también lo que vos hablabas al principio que tiene que ver con esto, cómo te hace ver gorda. Una tiene el cuerpo que tiene y lo tiene que disfrutar. Y hay que disfrutar. Nada más lindo que el cuerpo de la mujer. Nada más lindo, chicas. Nada más lindo. Con sus curvas, con todo. Me parece que esa es la mirada que tenemos que empezar a cambiar. Los hombres estamos en el horno. Pero las mujeres nada más lindo. No, no pasa por... A ver, yo digo, el cuerpo de la mujer no es algo que se mide como una heladera en altura, ancho. No, el cuerpo de la mujer es lindo, es bello. Hay que mostrarlo como es. Hay que cuidarse, sí, pero más que nada por un tema de salud, pero no por las medidas. Por la mirada, sí. No, 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 para nada. Ya fue eso, ya fue eso. Pero bueno. No, y quería agradecer también, antes que me olvido, porque después me olvido, estáis acelerado. Te amo. Curva tuya. A mí me dijeron que yo iba de apertura. Voy a apertura y me tuvieron cuatro horas. Te quedaste. Te quedaste de apertura. Acercate a Dalí. No, quiero acá, acá. Ay, a esa cámara. Jordano se acercaba, no se acercaba. Iluminate, bien cerca de Dalí. Me ilumino. No, agradecerle a Valeria Maza, que va a ser el cierre de mi desfile, del Fashion Week de New York. La convoqué porque es una amiga, como toda la gente que me acompaña siempre en esta carrera, y porque me parecía que ella, ella fue en los 90, un icono del Fashion Week de New York. Y me parecía que tenemos que devolverle también a la industria que nos ha dado tanto, devolverle algo. Así que le agradezco a Valeria Maza, que me acompaña en el cierre de este desfile, que para mí es muy importante y me emociona un poquito. ¿Estás alargando algo en un momento en el que un montón de gente está retrayéndose en la producción, con miedo? Si vos estás zarpándote a ti para algo súper importante. Es que independientemente de mi marca, yo quiero mucho esta industria. Vos diste un volantazo, Benito, vos cambiaste. Y lo que me pasa es que esta industria genera muchas fuentes, es una de las industrias más importantes que hay. Y aparte de eso, es una de las industrias que más fuentes de trabajo genera. Entonces me parece muy importante que hoy apoyemos esta industria a países como los nuestros, sobre todo latinoamericanos. Estás súper emocionado, Bení. Es que mi industria me emociona. A mí me dio mucho esto. Me dio muchas amistades. Llegué a muchos lugares inimaginables. Yo soy disléxico de chico y pude encontrar en esto un montón de seguridad y de confianza. Y yo necesito devolverle a la industria. Por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Y me gusta que gente como Valeria me acompañe. Me parece que va más allá de lo lindo de la ropa o de las modelos.